Lo primero que nos llama la atención es que el perfil innovador está habituado a trabajar en los entornos de incertidumbre. En esos entornos de incertidumbre lo que se genera es una gran competencia en el ámbito de la resiliencia. El fracaso está en el ISO día a día, con lo cual el fracaso lo que le lleva es a buscar otras nuevas fórmulas para conseguir el éxito. En el perfil innovador hay una orientación clara a resultado. No se queda en la mera conceptualización de una idea, sino que quiere llevar a perrizar. Es un perfil que se inspira en todo alrededor. Es un perfil generoso, no solo porque aporta, sino que deja que los otros le aporten. Para ello también es muy importante el entorno que tiene. Entornos que le estén retando constantemente, entornos en los que tenga un equipo que le haga mejor, y sobre todo entornos que le apasionan.